¡Para la guillotina! estabiliza, pesado, 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 pesado ahí y ahí tiene ahí, comienza a trabajar en el triángulo ahí me empuja ese brazo para que me metas en el triángulo ahí y ahí tranquilo ahí, está pesado ahí vamos a hacer punto ahí cuando comienzan a ir a trabajar para la triángulo ahí puede trabajar ahí ya lateral, pesado, ahí, controla ¡Eso, Tonga! ¡Vamos, Nere! ¡Vamos!